Ahora, tú me preguntas, ¿qué puede pasar? Están buscándole. Ya es distinto, decía, porque muchos de estos, yo lo tenía que decir y les ofrezco disculpas a todos ellos. Con todo respeto. Porque estamos hablando de la transformación de México. No es un asunto personal. Lo público tiene que ver con el bienestar o con la desgracia de un pueblo. Entonces, hay cosas que no se puede uno callar, pero ya es distinto. Sin embargo, sí hay un sector, sobre todo los muy conservadores fanáticos que están molestos y los intelectuales orgánicos y medios de información, de manipulación. Y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras. Pero así es la democracia. Hay que garantizar la libertad a todos. No reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera. Sólo que la irracionalidad nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico. Pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. Es que ellos pueden estar tramando cosas porque los corruptos a veces no piensan, traman. Sin embargo, nuestro pueblo está muy, 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 muy politizado.